Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy la iglesia recuerda a Santa Lucía, el 13 de diciembre Lucía significa la que lleva luz A esta santa la pintan con una bandeja con dos ojos Porque las antiguas tradiciones narraban que a ella le habían sacado los ojos Por proclamar su fe en Jesucristo Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia En la cual se ha encontrado una lápida del año 380 Que quiere decir, murió el día de la fiesta de Santa Lucía Por la cual no hay elogios que sean suficientes En Roma, ya en el siglo VI, era muy honrada Y el Papa San Gregorio le puso el nombre a esta santa A dos conventos femeninos que él fundó Dicen que cuando era niña Hizo a Dios el voto o juramento de permanecer siempre pura y virgen Pero cuando llegó a la juventud Quiso su madre, que era viuda Casarla con un joven pagano Por aquellos días, la mamá enfermó Y Lucía le dijo Vamos en peregrinación a la tumba de Santa Águida Y si la santa le obtiene la curación Me concederá el permiso para no casarme La madre aceptó la propuesta Fueron a la tumba de la santa y la curación se produjo instantáneamente Desde ese día Lucía obtuvo el permiso de no casarse El dinero que tenía ahorrado para el matrimonio Lo gastó en ayudar a los pobres El joven con el que se iba a casar ella Dispuso como venganza acusarla ante el gobernador De que ella era cristiana Lo cual estaba totalmente prohibido en ese tiempo Y Lucía fue llamada a juicio El juez se dedicó a hacerle indagatorias Y trataba de convencerla Para que dejara de ser cristiana Y ella le respondió Es inútil que insista Jamás podrá apartarme del amor de mi Señor Jesucristo El juez le preguntó Si te sometemos a torturas ¿Serás capaz de resistir? La joven respondió Sí Porque los que creemos en Cristo Y tratamos de llevar una vida pura Tenemos al Espíritu Santo Que vive en nosotros Y nos da fuerza, inteligencia y valor El juez la amenazó Con hacerla llevar a una casa de prostitución Para ser irrespetada Ella le respondió Aunque el cuerpo sea irrespetado El alma no se mancha Ni acepta Ni consiente el mal Santo Tomás de Aquino El gran sabio Admiraba mucho esta respuesta de Santa Lucía Trataron de llevarla a una casa de maldad Pero ella se quedó inmóvil En el sitio Donde estaba Y entre varios hombres No fueron capaces de moverla de allí La atormentaron Y de un golpe en la espalda Le cortaron la cabeza Mientras la atormentaban Animaba a los presentes A permanecer fieles A la religión de Jesucristo Hasta la muerte Por los siglos ha sido invocada Para curarse de la enfermedad En los ojos Santa Lucía bendita Concédenos desde el cielo Que nos envíe Dios Sus luces Para ver siempre lo que debemos hacer Decir y evitar Y hacerlo Decirlo y evitarlo siempre ¡Gracias por ver el video!